¡Eh, Lorenzo! Bueno, en verdad me iba a ver la tele, iba a ver la tele para relajarme un poco, pero mejor voy a jugar dos partidas porque elige Lorenzetti que después iba a ser dos partiditas de LoL. Estoy justo en clasificatoria. A lo mismo. Eh, a ver esto, quiero ver si se ve, si se ve, perfecto, bueno. Bueno, vamos a jugar los clasificatorios. No sé si jugar de Super o de Top. ¿Qué estás haciendo? Ah, ya volví. Eh, ya terminó el directo, el otro. Yo voy a jugar un ratito al LoL y después me voy a ver un poco la tele. Eh, no sé si es de Super o de Top. Voy a ir mejor Super. La primera Super y la segunda de, perdón. Primero fue de Top y después de Super. Adiós, hablamos más tarde. Dale. Dale. Nos vemos tarde. Gracias, ¿eh? Ok, perfecto. Ajá. Bueno, perfecto. Lorenzetti. A ver acá en el de boli que hay. A ver. A ver. Lo quiero aguantar. No. Un poco. No. Un poco. Y bueno, tengo tanto. Ah, lo que sí tengo para subir es esto. 46%. Ya estoy. No. 47%. Como que tengo? Ay, ya estoy? No, no. 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 No, no. No, macro no. cuando quiero jugar pdp juego esto, acá si tiene que tener reflejos de diferentes combinaciones a mí me gusta mucho ahora, nos ponemos y ponemos y ponemos esto falta uno falta uno, lo compraría pero no, me tiene que tocar bueno, esto es bueno y ponemos y ponemos y ponemos y ponemos y ponemos me toca bien, me toca a mí y es fácil de enseñar ah, falta uno los tontos no tienen cura y 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 bueno tenemos un plata 1 este era oro, este era oro, oro 1, otro plato, este era oro, y este es oro, y ahora veamos, 25 puntos, que problema de internet, me parecía que la que tenía cuando estaba jugando al internet, jugador vecino, este es un jugador que va a ser un jugador con carcera, 7, 5, 4, no está mal, 6, 4, 7, 8, 4, 9, que bien que fuera, este no me gusta de Zupa, al pedo se trajo gallo, bienvenido a la bandería, no tengo tiempo para esto, 30 segundos para las últimas, mostrémosles al mundo este elárquico, se han generado súbditos, si me viene así, lo leo como el electronic, como está pegado, bien, sabía que se iba a ir, pero si me viene a ganchar, tengo que dejar que escuche, nada dejo con el corazón, ¡Suscríbete! 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 de placa y me voy a casa remetando mi así que iba a ir conmigo la verdad que el remetton lo que le va a molestar va a ser que le corte la aplicación así que es por lo que voy a ir tratar de la aplicación al remetton y tengo hasta que tengo el nivel cero igual que el como puede ser si supo que soy el nivel de la gaza y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, la cosa de así, Loren, mirá. Yo sé que René no se funde y se regenera vida. Por lo tanto, me tengo que hacer Morelos. También lo va a hacer la Fiora. Y el Kha'Zix también. Así que el Morelos me viene bien para todos los campeones. Después voy a ir por esto. Tengo que ir por el Lefor. Sí, pero tengo que ir por este primero que me da velocidad en un minuto y después voy por esto. ¡Gracias! 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 Lo tengo. ahora con esto tengo mucha velocidad de movimiento al horno a ver si lo llevo, a ver si lo llevo, no va a estar sola si le llevo, si le llevo no lo llevo no lo llevo, no lo llevo, no lo llevo Tengo 24 segundos, ¿me puedo comprar directo o no? La línea que viene acá me les sabía... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Bien! 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 Tiene resistencia lógica. Sí, hay una que está haciendo por resistencia en la pestaña. ¡Vamos, Kiko! ¡Decorado junto! ¡Qué asco el ADC! Menos más que el ADC estaba bien. El chabón tenía un buen ADC. Sí, sabés que te hicieron pestaña. No te lo puedo creer. Solo... No te lo puedo creer. Solo... Ahhh, la puta que te parió a join acá. Que hijo de puta que sueño el tipo. Qué asco chabón, qué asco esta gente Las chicas buenas se tengan El Olaf se queda en el top Qué asco chabón y que se han bajado El rompo es un chino Lo dedo Un monumento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!